Dice que su propiedad hace un cuarto de hace más grande que la mía, le ha dado lo presumido a mi querido Beto. Hasta hace unas cuantas semanas atrás, todo parecía perfecto entre la estrecha relación que tenían los actores Roberto Palazuelos y Andrés García. Ellos han podido compartir muchísimos momentos atrás por la amistad que mantienen desde hace años, y que incluso llevó a Andrés García a nombrar al llamado diamante negro Alba Sea y máximo heredero de su testamento. Sin embargo, las cosas pueden cambiar en un parpadeo. Recientemente se dio a conocer que Andrés García no dejará que Roberto Palazuelos ande utilizando su nombre a su conveniencia. Lo que sucedió es que recientemente, durante una entrevista que tuvo en un programa de espectáculos, Roberto Palazuelos empezó a decir que sus propiedades tenían un valor mayor a las que tiene el histrión Andrés García. El actor de 79 años de edad dijo, no hombre papacito, caíste donde no debías de caer. A través de una entrevista con Paola Villalobos, Andrés García mencionó, Esto no puede ser, yo tengo propiedades de más de 20 hectáreas. Él no tiene ni tres que no friegue, que no se ande adornando con Andrés García. No lo debe de hacer para que entienda. El también actor de producciones como O Tú o Nadie y El Privilegio de Amar insistió en que las declaraciones de Roberto Palazuelos no fueron cuestión de esa personalidad que tiene y que más bien él lo tomó como una falta de respeto, ya que no le pareció que comparara sus propiedades. Por si fuera poco, Andrés García también dijo que El Diamante Negro presume más de lo que en verdad tiene, diciendo lo siguiente. Se le ha empezado a dar lo presumido a mi querido Beto, él tiene hoteles de palito, ninguno es de cemento. ¿Cómo es que anda diciendo que sus propiedades son cuatro veces más grandes que las mías? Se ha vuelto muy presumido, que no le ande rascando los... al tigre. En varias ocasiones, muy abiertamente Andrés García ha mencionado que el también empresario Roberto Palazuelos es como un hijo para él, que ellos se llevan demasiado bien. A causa que lo vio crecer tanto física como artísticamente. Sin embargo, las redes sociales se fueron por ningún lado. Después de escuchar lo que dijo Andrés García de Roberto Palazuelos, ¡era su consentido! Esto nos hace pensar que por ahí pasó algo. Algún contratiempo, algo entre ellos que no salió muy bien que digamos. ¿Acaso su amistad está por terminar por lo que dijo Roberto Palazuelos? Para finalizar con su entrevista, Andrés García comparó a Roberto Palazuelos con el exitoso cantante Luis Miguel. Pero no de una buena manera, sino afirmando que ambos se han vuelto muy presumidos. Andrés García estuvo con ambos desde que eran muy chiquitos. Estas tres celebridades han compartido momentos inigualables en muchos instantes de sus vidas. Y haciendo referencia a Luis Miguel, Andrés García mencionó. Al igual que a Miki, a ambos los encaucé. Desde jovencitos convivieron mucho y estaban yendo y viniendo a la casa. Ahora ya es un hombre con hoteles que son de maderita y al igual que a Luis Miguel, se le ha dado lo presumido. Hasta este momento Roberto Palazuelos ha estado calladito, calladito. ¿Será que opiné algo al respecto? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!